pues aquí otra vez echándole galleta estamos aquí desde las 6 de la mañana la señora María y yo barriendo juntando todo el tiradero que presidencia nos negó el apoyo de escobas recogedores macetas, tierra que porque rentó no, no, no me dieron el apoyo que porque, pues no tengo casa propia y sigo rentando aquí está el templo no sé qué templo sea ni por qué es templo, respetan el área de donación Carmela, la presidenta de Colón nos dijo que iba a venir a apoyarme, no ha llegado ya acabé, ya me voy ya no tengo bolsas ya invertí muchas bolsas y pues ya tengo aquí desde las 6 de la mañana y pues gracias gracias siempre este ha sido mi trabajo social todos me dicen joto, huevón pero gracias a Dios trabajo en los tianguis estoy luchando para para estudiar la universidad y pues este es mi trabajo social siempre ando haciendo esto si no es juntando perros es barriendo los parques y jardines y gratis a mí no me pagan ni me dan nada todo es completamente gratis y de mi bolsa gracias a ti